¡Hola, famoleros! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Qué bueno? ¿Estás chulando? Bien, no sabes cómo te extrañé la semana pasada. Yo también, pero ya estoy de vuelta. Sufrí muchísimo. Sí, ya llego porque lloraba. Bendito sea Dios. Oigan, estoy leisísima. Ya les traigo los resultados de la jornada 17. Pero primero, vámonos con los saludos. Va para Diego Montoya, para Mario Fragoso y para César Vegado. Uy, el Chelito, ¿eh? Sí, sí, sí. Comenzamos con el Fambolero de la Semana. El Fambolero de la Semana es para Eduardo Suárez que nos dice Si me dieran un peso por cada blooper que tiene Melisa, no sería millonario, sería multimillonario. ¿Y te faltan los que no ves, mi querido Eduardo Suárez? Ay, no son tantos. Si los ponemos todos, el video va a durar más que la película de los 10 mandamientos con Charlton Heston. ¡Ay, chilango! Tenía intermedio y todo. Mira, mejor no veas el ordenador de la quiniela, que es Jojo José López con 39 puntos. Tiene nombre de compositor. El gol de la semana es para Gerson Candelo, que se mandó un golazo de larga distancia en la victoria del Querétaro sobre mis tigres, ya lo sé. Pero bueno, tengo que admitir que lo hizo bastante bien. La verdad, Nahuel pudo haber hecho más, ¿eh? No, no te creas, no. Pequeña broma. Si no termina una jugada, no puede ser peligroso, no puedes meter un gol. Y Candelo se escapa, Candelo se escapa, dispara. ¡Gol! ¡Gol de los Gallos Blancos! ¡Gol de Gerson Candelo! ¡Qué toque de privilegio! ¡Bombeando la pelota, englobando ante un atónico Nahuel Guzmán! El Gallo Blanco canta y canta grandemente por este gran gol de Gerson Candelo, que pone el 1-0 en la recta final de esta primera parte. ¡El Gallo, el Gallo está cantando! Este es el fail de la semana. El fail de la semana es para Raúl Ruidías del Morelia, que trató de posarse de listo con un penal a la panenca, pero no le salió. ¡Ruidías Santo Orozco! ¡Ruidías! ¡No! ¡Ruidías! ¡Ruidías, qué te pasó! ¡Increíble la falla del delantero de Monarcas, el goleador! Esta es la atajada de la semana. La atajada de la semana es para Cristian Capestrin, el arquero de Puebla, que, bueno, recibió tres goles, pero también evitó uno más de Pumas con esta gran atajada. Segundo palo, uno de ellos es Barrera al centro. Capestrin en el fondo, impresionante, cuando era el gol de Brito, la tapa a Capestrin y tiró de esquina. Los champs fueron al Puerto Jarocho para visitar a los Tiburones Rojos y querían asegurar su primer lugarcito en la tabla general. Sin embargo, los jarochos, pues, los enfiestaron como si del carnaval se tratara y les metieron dos mordiditas. Pero, bueno, a pesar de la derrota, Tijuana será el primer lugar de la competencia y los tiburones, pues, a nadar al mar hasta el próximo torneo. El cuadro de los Tiburones Rojos, Julio César Ford, va a llegar a línea de fondo, ya están cerrando, Buletich, levanta la cabeza, el centro, ¡gol! ¡Buletich, gol! A tocar ese balón a nadie, Guido Rodríguez, habile suertado, pelota al espacio, ¡Dairo, Dairo, gran jugada, Dairo! ¡Gol, gol, 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 de los Chorros, gol de Dairo Moreno, ¡qué jugada, cómo define, cómo limpia la zona allá adentro! ¡Gol número 11! La gran parte del público defiende esta recta final del juego, allá va bajando la pelota, no llega, no alcanza, ¡Luna, gol! ¡Gol! ¡Gol! Los zorros llegaron a la selva chiapaneca a enfrentar a los felinos pero del sur en el Víctor Manuel Reina y se regresaron derrotados con unos caguares que con amor propio consiguieron su gol y se despiden de este torneo con un triunfo que, pues, que no podría ser algo importante para ellos en la tabla del descenso. ¡Gol! ¡No va con él! ¡Va hacia adentro! ¡El servicio para Van Derlay! ¡La tiene Van Derlay! ¡Gol! 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 ¡Van Derlay Díaz! ¡Gol del Caguar! ¡Gol de Chiapas! Y la fiera llegó a rugir muy fuerte al Estadio Azul y llevarse la victoria que necesitaba Aprovechándose de los cementeros que, bueno, fieles a su costumbre dejaron ir al resultado al final del encuentro Burdita, pues ok, aprovechó e hizo el gol en tiempo de compensación Dándole el pase a la liguilla a los panzas verdes Mientras que pues la máquina, digamos que se queda en reparación para el próximo año Oye, pero gol de último minuto al Cruz Azul, ¿no? ¿Dónde habíamos...? Ah, sí, cada semana, siempre ¿Sí lo hago? Hasta en el FIFA No Es el punto de equilibrio, te dejo Pelota larga, sale Corona ¡La pelota está en el fondo! ¡Gol! ¡Gol de León! ¿Hasta dónde fue Navarro? ¿Hasta dónde fue? A veces pasa así Acá viene, puede ser el segundo a la pared ¡Goseli acomoda la pelota de tercero en el fondo! ¡Chaco lo mete! ¡Ya no hace el segundo! Y León, León empieza a olfatear a liguilla Desde cuando no hagan lo que tienen que hacer los otros del equipo ¡Ellos están haciendo lo suyo! Tiene el Chaco El Chaco con el servicio, el rechace ¡Bien! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! Así de rebote y todo confort Sigue la conducción Sigue la conducción, Joao Cae en el frasquito Morales en el área Sigue Joao Sigue Joao dentro del área Empujó en el árbitro y dice nada Joao, servicio en el área ¿Quién de frente? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cruz Azul! ¡Gol de Jesús García! ¡Se veía venir! ¡La máquina estaba atentando! Joside lo deja sin ver Uy, Boseli dentro del área A ver, Boseli Atrás toca barrida Falta, no Sale la pelota De zona de peligro Otra vez ahí dentro del área Puede ser servicio Navarro El remate ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la fiera! ¡Gol de Burdizo! ¡Gol que huela! Y bueno, mis tigres Nomás que no se aplican O sea, teníamos todo Para llegar a ser el primer lugar Y como que lo desaprovecharon Pero ok, llegan los gallos Le arruinan los planes al Tuca Y a sus pupilos Derrotándolos en el volcán Pero está bien No importa Porque estamos en la lequilla Y saben que somos firmes candidatos Al título, papá Claro, no hay que alarmarse No perder con Querétaro Es normal para un candidato al título ¿Y quién te preguntó? Un equipazo Está Ronaldinho aquí al lado Ya ves que está interesado En el Querétaro En los guayos Es así, no termina una jugada No puede ser peligroso No puedes meter un gol Y Candelo se escapa Candelo se escapa ¡Dispá! ¡Gol! ¡Gol de los gallos blancos! ¡Gol de Gerson Candelo! ¡Qué toque de privilegio! Bombeando la pelota Englobando Ante un atónico Nahuel Guzmán El gallo blanco Canta Y canta Grandemente Por este gran gol De Gerson Candelo Que pone El 1-0 En la recta final O aquí de San Nicolás No le encuentro un rasgo Definitorio de jugador Cuidado San Beso No hay fuera de juego San Beso San Beso La tiene ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Querétaro! El gol que sella el partido El gol que exhibe a Tigres Que lo pone contra la lona Hoy no habrá más Porque De Querétaro Hay buena devolución Ahora sí para Sosa ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Andy Calón! ¡Se lanza la palomita! ¡Y la firma! Tigres se acerca Dos por uno Los rollados Se fueron al Estadio Morelos A hacer su chamba Que consistía en ganarles Nada más a los monarcas Para poder seguir Con sueños del Guilla Y Funes Mori y Chará Fueron los más aplicaditos En anotar goles Sin embargo Al final Pues que creen Que no les sirvió De nada El esfuerzo Ya que se quedaron Así En la orillita Y pues ambos equipos Ya se nos van de vacaciones Nos vemos en el próximo torneo Dios los bendiga Véanse con cuidado Adiós Adiós ¡Gol! ¡Gol de Rayado! ¡Jimmy Charac populi! Rebase al 1'60 Pero tiene buenas cosas Ojalá lo metan ¡Raúl Mario! ¡Raúl Mario! ¡Raúl Mario! ¡Raúl Mario! ¡Gol! 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 Partido de Volteretas, el que protagonizaron Tuzos y Águilas, porque primero los Tuzos se adelantaron y Sokis siempre ya estaba bien contenta festejando, sin embargo los Azul Cremas dieron la vuelta al marcador y pues al final los locales reaccionaron y con polémica incluida por un penal marcado que al final pues se dio el 3 a 3, ambos equipos quedaron en la fiesta grande. Y nuestros americanistas llorando por el penal polémico, ¿no? Ay, ya, sí, como quieran, pasaron. Tenía un detector de hipocresía y se reventó este fin de semana. Ay, Chilango. Tuve que trapear. Cabeza 2, 4, 5, a buscar una jugada dentro del área. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Pachuca! ¡Gol! Delantero, ahí está la jugada, el disparo. ¡Gol! 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 ¡El Pachuca! ¡Qué digo, gol! ¡Golazo de Jara! ¡2 a 0, gana Pachuca! Ahora es un zapatazo espectacular. Y además... Atención, viene Zambuesa. ¡Qué buen balón! Acaba de poner Zambuesa. ¡El América! ¡Gol! ¡Gol! ¡El América! Una muy buena jugada de América. Darwin poniéndole en bandeja de plata a Romero para que nada más la firme. Ahora sí, hay peligro. Hay peligro, gol. ¡Gol! 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 ¡Del América! Romero. Romero llega y empata el partido en una jugada por derecho. Y viene Arroyo. ¡Gol! 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 ¡Del América! ¡Lo volvió a hacer! ¡Lo vuelve a hacer Arroyo! ¡Lo vuelve a hacer Arroyo! ¡Hace el gol de tiro libre! ¡3 a 2, gana América! En su debut a la América, precisamente. ¡Mira qué buen balón! Y no hay un buen control. ¡Viene Pizarro! ¡Penal! 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 Y todo nace del servicio del Chucky Lozano. No hay un buen control. ¡Gol! ¡Pizca! ¡Jara, jara, jara! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Pachuca! ¡Esto está! El rebaño sagrado no pudo con los rayos y terminaron empatados a un gol. Fernando Mesa perforó las vallas tapatías para la ventaja al rayo, pero a lo pulido hizo un golazo de tiro libre. Y ya con esto el Chiverío pues entra con buen paso a la liguilla, al igual que los necaxistas que lo festejaron con un gran entusiasmo después de muchísimos años de ausencia. De verdad, felicidades. A mí me da muchísimo gusto. No, y felicidades al gigante que despertó otra vez, ¿no? Digo, ya nada más ahorita que le dé sueño en la liguilla, ya volvemos a las mismas. ¡Ay, la go! Buena, la del necaxa en pantalla. ¡Esta gol! ¡Gol! ¡Gol! Y los que no hicieron su chamba resultaron ser los diablos rojos porque permitieron que los guerreros desganaran en su propia casa. ¿Cómo así? Y pues bueno, ya con esta derrota los chaviseros desaprovecharon la oportunidad de meterse en la liguilla y tendrán que verla desde su casa. Y bueno, los de Torreón así cerraron con dignidad y arruinándole a la tarde a alguien más. Esto debían de haber hecho desde el principio, guerrerito. Oye, pero antes cuenta el del equipo que iba a pasar a la liguilla y luego perdió con el Santos. ¡Ey! ¡Ah, ya lo contaste! ¡Fueste! ¡Tango! En tiro de esquina, pelota en el área, izquierdo, ¡gol! ¡Gol de Santos! Izquierdos mete un remate letal. Acá con De Buen, filtra Giannini, Giannini a matar, Giannini a matar, servicio, ¡gol! ¡Gol de Santos de la Comarca Lagunera! ¡Adiós, Toluca! ¡Gol del Santos de la Comarca Lagunera! ¿Qué se intenta? ¡Disparo! ¡Gol del Toluca! ¡Gol de los rojos del Toluca! ¡Le pegó Michael Leite! ¡Hizo un gran gol! Y por último, los jugadores fueron a rugir fuerte al Pautemuc y se ganaron su boleto a la liguilla al golear a los camoteros. Britos y Barrera fueron los verdugos de una franja que ya, pues, yo creo que ya pensaba más en que se acabara este torneo. Y pues bueno, los felinos ya entran a la liguilla gracias a sus esfuerzos. Oye, duelo de gatitos en la liguilla, ¿no? ¿A qué gatitos te refieres? A los tiritos y a los pumitas. ¡Cuídense que vamos a tener arañazos, chicas! ¡Ay, no te metes con los tigres! ¿Chicas? O sea, las aficionadas, ¿no? Las mujeres también ven el fútbol. ¡No te metes con los tiritos! ¡No te metes con los tiritos! ¡No te metes con los tiritos! ¡Gol! ¡Gol! ¡No hay chance! Verjón toca y se arma la gorda, señoras y señores. Barrera. Barrera contra el mundo. Barrera sigue, Barrera sigue, Barrera sigue. Barrera, 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 gol. ¡Gol! 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 La tabla general termina con Tijuana en primer lugar, seguido de Pachuca. Y en tercer lugar, mis tigres. Y pues bueno, en la última posición se quedó Jaguars. Ya anda pagando renta, ¿no? Mejor ya que compren. Chilajón. La tabla del descenso queda así. Morelia es el último, arriba está Veracruz y después Jaguars y Puebla. Los enfrentamientos para los cuartos de final quedaron así. Cholos, León, Tigres, Pumas, Pachuca, Necaxa y Chiosa América. Va a estar palomera en la livilla. Híjole, que pierdan los dos en ese último, ¿no? Chilango. Que expulsen a 16. Famboleros, yo me tengo que despedir, pero no olviden seguirme en mi Twitter, arroba chicafambolero. Y otra cosa, si ustedes hicieron compras en tiendafambolero.com en el buen fin, pues nosotros los vamos a recompensar. De qué manera, que en su siguiente compra, el envío va a ser totalmente gratis. Únicamente tienen que entrar a las redes sociales, pues ahí les vamos a ir explicando qué es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Chilango, despídete. Una preguntita, ¿cuál es la diferencia entre un ratero y un americanista? No sé. No, es pregunta, digo, pues que yo no los distingo. Entonces, para ver si te sabías. No lo hagan caso. Nos vemos en el próximo programa. Adiós. Dos mordiditas. Y pues, a pesar de la victoria, ah, no, fue derrota. No fue victoria, fue derrota. Uy, otro blooper para nuestro amigo Suárez. Pero la ventaja de Rayo, era para la ventaja de Rayo. Porque se ganaron su boleto a la liguilla, algo le era a los cementeros. Camoteros. Si te gustó este video, no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Aquí, además de la i que ves de este lado, puedes ver todos nuestros programas. Recuerda que tenemos uno diario. Los lunes es mi programa con los goles. También tenemos el unboxing, tenemos predicciones, lo mejor de la jornada y, por supuesto, muchos comentarios. Así que aquí te dejo algunos ejemplos para que los veas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!